Hoy os traigo dos signos totalmente diferentes del uno al otro, los dos muy interesantes Hola Nijoneros y Nijoneras, hoy os traigo dos novedades que recientemente Kitsune Manga ha añadido a su catálogo Por un lado tenemos, nos las arreglaremos más o menos de Suzuyuki que es una historia seinen que prácticamente podría pasar como un Yosei Con esta pareja tan cuqui que os vengo aquí a descubrir Y por otra parte tenemos el ministerio de la muerte de Kishi Azumi, una historia turbia, gore y que nos muestra digamos la ética y la política Y bueno pues digamos la muerte en sí y cómo se gestiona tanto para los muertos como para los bilbos Dos obras muy interesantes que me han gustado muchísimo, sobre todo hay una que me ha gustado más que otra Y para eso pues os tenéis que quedar a seguir viendo el vídeo y descubrir mi opinión completa acerca de ellos dos Vamos a comenzar con el ministerio de la muerte de Kishi Azumi que la verdad es una historia, tengo que confesar Que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo el universo que ha quedado Kishi Azumi aquí con este manga Este primer tome me ha enganchado muchísimo, os lo tengo que decir Me sorprende lo larga que es, vale, pero también entiendo que sea larga porque al final este tipo de mangas Al ser capítulos por casos de muertes, pues sinceramente pues sí que es un manga que se puede hacer largo Van actualmente 21 tomos en Japón, está abierta, también le han hecho un dorama Es un manga que ya conocía pero nunca me había aventurado a lanzarme a él, me lo habían recomendado muchísimo Hasta que lo licenció Kitsune, pues la verdad es que no me acordaba de él Me ha sorprendido muchísimo esta lectura nueva que tengo en mis lecturas Sin duda es un manga que voy a disfrutar muchísimo leyendo Y os tengo que hablar cómo funciona el ministerio de la muerte Básicamente cuando uno muere tenemos este ministerio de la muerte que gestiona las muertes Unas irán al cielo, otras irán al infierno Pero cuando uno llega, muere, fallece, digamos que llega al ministerio de la muerte tal cual ha muerto Es decir, que si has tenido un accidente de coche, llegas tal cual has tenido el accidente de coche Vamos, que si te falta un brazo, te has reventado media cabeza O incluso si no tienes cabeza, pues apareces tal cual tengas el cuerpo en ese momento a la hora de tu muerte Y en este ministerio está gestionado por tipos de muertos Es decir, si tú has fallecido por una enfermedad, tienes que ir a la sección de enfermedades Si tú has muerto por suicidio, pues tienes que ir a la sección de suicidios Si te han matado, es decir, si te han asesinado, tienes que ir al departamento de homicidios Y así está gestionado todo el ministerio de la muerte Para recibir a estos muertos, a estos nuevos muertos, está Simura El protagonista de este manga junto a otros protagonistas que veremos a lo largo de este tomo Que es el que, digamos, como la información general de dónde tengo que ir O sea, cómo, digamos, te pregunta, te ayuda un poco a asimilar tu propia muerte Y es el que te recibe Es un personaje bastante turbio a primera vista Porque siempre está sonriendo con una sonrisa falsa, de par en par Y es como que estás todo el rato con esa sonrisa a lo largo de todo este primer retomo Y es como un personaje muy, muy misterioso También tenemos otros personajes en diferentes departamentos En esta ocasión también conoceremos al del departamento de homicidios Que es Isima y como veremos como uno de los casos que encontramos en este primer tomo Le afecta muchísimo La verdad es que son casos, vais a encontrar casos en este manga Bastante crudos, al final la muerte es cruda Y pues vais a encontrar dos casos de dos niños Uno se ha suicidado y el otro pues le han asesinado También encontraremos que es la chica de la portada Pues como fallece, bueno, salvando a alguien Y las consecuencias que tiene esa muerte Y veremos también como se le selecciona a los miembros del ministerio Como se, digamos, estas personas que gestionan el ministerio Como son seleccionadas Sobre todo en el último capítulo Es donde lo veremos y descubriremos Quienes son estas personas que también han fallecido en su momento Y por qué son seleccionadas para ocupar este cargo en el ministerio Este manga está compuesto, digamos, por capítulos Y esos capítulos son un caso, un tipo de muerte Hay a veces que ese caso, esa muerte ocupará más de un capítulo Como podemos ver aquí en el caso de uno de los niños Como pues nos dan dos capítulos La trama es muy interesante de leerla La verdad es que no es un manga para gente muy sensible sobre la muerte Tienes que tener, digamos, mucha conciencia sobre la muerte Porque quizás a la gente más sensible Este manga no es el mejor Porque sí que como que reflexionas mucho acerca de la muerte Sobre todo en todos los casos que vas viendo y leyendo Y descubriendo a estas personas Y bueno, pues igual para gente muy sensible sobre la muerte No sea el manga Además tiene esa parte gore turbio Pues que quizás no le convenza a ese tipo de gente más sensible Como os decía Vamos a ver la muerte de esa persona Cómo surge, cómo llega al ministerio, sus sentimientos Y también vamos a ver la parte de la vida De cómo aquellos seres queridos Aquellas personas que se han quedado en la vida Cómo gestionan esa pérdida Cómo les afecta Cómo, qué sucesos pasan Por ejemplo, si es un asesinato Vamos a ver, digamos, cómo el asesino lo pasa, por decirlo así En el caso del suicidio Veremos la parte, la vida Las consecuencias del acto de esta persona Por ejemplo, en este caso tenemos a un niño Que tras el bullying que sufre Ya no puede más Y toma la drástica decisión de quitarse la vida Y las consecuencias que deja su acto Cómo lo van a gestionar sus padres Las consecuencias que va a haber para los acosadores de este niño Todas esas cosas también las vamos a ver Es verdad que hay capítulos que, pues, se hacen breves Pero es tan intensa toda la historia Todo el episodio que nos cuenta acerca de la muerte Y qué tipo de muerte es Que al final es que es muy intenso O sea, el capítulo se te hace muy largo Corto, pero a la vez muy, muy intenso Y ya es para rematar, digamos Para cerrar todo el capítulo y todo el caso resuelto de esta muerte De esta gestión de esta muerte Vemos en una página completa su vida O sea, es tan como me doy O sea, te emocionas muchísimo Yo me he emocionado muchísimo con este manga También lo he sufrido Pero a la vez también me he emocionado Porque al final es como que Con esa página final del capítulo Te dan un vuelco al corazón Porque al final es una vida Y Kishi Azumi lo que hace Es básicamente plasmar en su manga Todo tipo de muerte Todo tipo de sentimientos Y a través de su visión en este mundo Que ha creado de este ministerio de la muerte Pues es fascinante, interesante Leerlo y vivirlo Y pensar también en las muertes que has tenido tú A lo largo de tu vida Cómo las has gestionado Cómo las has vivido Y cómo te puedes, digamos, reflejar Vista reflejada En los capítulos O en los casos que vas a encontrar En el ministerio de la muerte La verdad es que me ha fascinado muchísimo Me ha encantado Y tengo muchas ganas De seguir leyendo este manga Retomando el personaje de Simula La verdad es que ha sido un personaje Que me ha impactado muchísimo Porque se pasa todo el manga sonriendo Y pues te impacta este tipo de personaje Que sonríe con esa sonrisa tan falsa Me ha sorprendido muchísimo Pero ojo Llegará un momento en que deje de sonreír Y cuando deja de sonreír ¡Wow! O sea, después de pasarme todo el tomo Viéndole sonreír En el último caso Que deja de sonreír Es que de verdad Me ha impactado O sea, si te revuelve hasta el estómago De verle serio O sea, de verdad El último caso Que es como vemos Como los Se selecciona Digamos Los miembros del ministerio Que requisitos Tiene que cumplir Me ha impactado muchísimo Y que deje de sonreír O sea ¡Wow! Ha sido como un momento Un puntazo en el manga Que si lo leís Os va a revolver mucho La seriedad de este hombre Y la sonrisa también Esta sonrisa tan forzada Os va a sorprender muchísimo La verdad También Vemos como son las personalidades De la gente Que está En este Digamos Ministerio Por ejemplo Como os decía Neomicidios Estáisima Un hombre sensible Sobre todo El tema de los niños Lo lleva fatal Y luego también tenemos A A Nishikawa Que es Digamos Un poco La que lleva La gestión de papeles Y también Veremos como Como actúa Y como se relacionan Estos tres personajes En este primer tomo Tengo muchas ganas De verdad De seguir leyendo Este manga De hecho hay una frase Que me parece muy acertada Para este manga Y dice Un manga adictivo En el que la muerte No es el final Y es que es adictivo Porque al final Quieres conocer más casos Quieres conocer Más historias Al final Son historias muy diversas Muertes muy injustas Por ejemplo El caso de esta chica De aquí Es una muerte Muy injusta Porque al final Le va a salvar la vida A alguien Que no se lo merece Y es interesante Ver como el autor Lo refleja Desde su punto De vista Y con este universo Como os decía Pues que se ha creado Y vemos el tema Del cielo El infierno Como se gestiona También No sé Si viste el anime De ¿Cómo se llamaba Este anime De la muerte? Paradisys Algo así Paradisys Dead Algo así Creo que si no Os pondré por aquí El nombre de ese anime Porque ahora Concretamente No me acuerdo Pero fue muy popular Ese anime Y la verdad Es que tiene como Un cierto aldecillo A ese anime La verdad Pero más o menos Para que os hagáis Una idea De que es lo que Os vais a encontrar En este manga Yo sin duda Os lo recomiendo Muchísimo Porque me ha enganchado O sea Necesito más tomas Necesito conocer más El ministerio de la muerte Todo lo que le rodea Y más casos Y ver cómo se gestionan Y conocer más personajes Y más departamentos Y ya os digo Que si Mura Me tiene muy enganchada Y con mucho Misterio acerca De su persona Y quién era realmente Cuando estaba vivo Así que de verdad Aunque sea larga Es un manga Que puedes hacer Poco a poco O sea No es necesidad De que te lo hagas Cuando salga Sino que te lo hagas Poquito a poquito Y lo vayas gestionando De alguna manera Lo que vas leyendo Aquí La verdad es que Es una buena opción A la hora de lectura Porque lo puedes gestionar Muy bien Digamos No es como que Digamos un seinen Que te pongan Y hay click hander Que no lo sé realmente Porque al final No me lo he leído Los otros tomos No sé si en algún momento Nos dejarán En algún tomo Como click hander O no Es como que puedes Digamos a tu ritmo Hacer esta obra A tu ritmo Y eso es un puntazo De este manga Es que la verdad Me ha fascinado Muchísimo Muchísimo Esta historia Y os la recomiendo Un montón Sinceramente Un montón Y pasamos Obviamente A este manga Nos las arreglaremos Más o menos De Suzuki Que nos habla De una pareja Que se va a vivir juntos Después de Una relación De un año y medio Y comienzan a vivir Es un manga De cinco tomos Está cerrada Está completa Es una obra Cortita Y la verdad Que para ser un Sengen Tiene muchos tintes De Josei Porque al final Vimos un romance La vida diaria De esta pareja Como pues Esa convivencia Tienen sus más Y sus menos Es muy divertida Muy cookie Muy tierna La verdad Con los dos personajes Con las dos personalidades De ambos La disfrutas muchísimo La verdad No tiene gran misterio Digamos La trama Pero sin duda Te engancha Cada capítulo Es verdad También que es muy cortito Está distribuido Con capítulos cortos Tenemos aquí Dieciocho capítulos Pero ya os digo Que son cortitos Y en estos capítulos Cortitos La verdad Es que Es como Súper conmovedor Porque son experiencias Que tú y yo Podemos vivir En pareja Y no sé Me ha conmovido mucho En ese sentido Y lo he disfrutado Muchísimo Me tiene enganchada Este manga Y quiero leer Ya los cinco tomos Porque necesito Conocer más Acerca de la convivencia De estos dos personajes Os voy a presentar A los personajes Tenemos por aquí A Yuya Y a Ryo Que bueno Hay una pequeña Diferencia de edad Entre ellos Unos tres años Más o menos Y bueno Les crea bastante Inseguridad En ciertas ocasiones Para ciertos temas Y vemos también Cómo los resuelven La verdad Es que en apariencia Aparentan una cosa Y luego La verdad Es que son otra cosa Porque este chico De aquí Parece que es todo Digamos Desanillado Que no Digamos Que pasa un poco De todo Que parece Ahí un poco Un granujete Pero La verdad Es que es un chico Súper 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 Tierno Y ella parece Que como que Va por la vida Con un paso adelante Con un paso firme Y también Tienen sus propias Inseguridades Vemos Por ejemplo Cosas muy divertidas Como cuando Por ejemplo Compráis flanes O compráis yogures O lo que sea Y lo dejáis en la nevera Y de repente Cuando venís de trabajar O yo que sé O vais a coger uno Y dices Si ya no hay ¿Quién se ha comido mis flanes? ¿Quién se ha comido mis flanes? Pues eso le pasa A Río Que se Yuya se come los flanes Y no admite Que se come los flanes Y bueno Cosas cómicas así Que dices Que son muy tontas Pero que lo ves Reflejado en ellos Y te divierte muchísimo Leerlo Y es que de verdad Aunque sean capítulos cortos Te enamoran completamente La relación de pareja Que tienen Aparte de eso No es el típico manga Que bueno Pues que tiene una relación De pareja Y no es sosa Digamos por decirlo así Sino que tiene sus caricias Tiene sus besos Tiene sus abracitos Y la verdad es que eso También pues enriquece muchísimo La obra Porque muchas veces Cuando le damos un yoseyo Y le damos un soyo Que no se dan Básicamente Ni un beso Básicamente Pues es que Te da mucha 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 rabia Y sobre todo En los seines Pues la verdad Es que Me ha encantado Ver esa parte Tan natural De una pareja En ellos dos Y os digo Una historia Que me ha gustado mucho Y tengo muchas ganas De leer Como os digo Los cinco tomos completos Y ver como Si terminan casándose No terminan casándose No lo sé O igual rompen No creo Pero bueno Que quiero ver Todo acerca El marujero Acerca de esta De esta pareja Como comida Sus problemas Sus inseguridades Y sus broncas Y sus peleas Porque tiene sus pequeñas rencillas Y sobre todo el chico Por ejemplo Ya se va a casa De sus padres Le deja una También voy a casa De sus padres Así es todo natural Y el otro se come En la cabeza En plan ¿De qué he hecho? O sea ¿Qué he hecho? ¿Por qué te has ido A casa de tus padres? ¿Me vas a dejar? O sea Cosas inseguridades Que ves en una pareja Y claro Al final llevan un año y medio saliendo No se conocen Digamos En una pareja Digamos Conviviendo Se conocen De citas Pero obviamente De convivir El día a día Pues obviamente Esas pequeñas inseguridades Que hay Están reflejados En esta pareja Y no se Me ha gustado muchísimo La madurez Que tiene este manga Y el dibujo Es preciosísimo De verdad Me gusta muchísimo Y es maravilloso La verdad es que Os recomiendo mucho Mucho Este manga Sin duda alguna Además Son nada más Que cinco tomitos Y enganchada Me ha dejado enganchada La verdad es que Las novedades De Kitsune Últimamente Son de las que Me enganchan Y las que necesito En mis lecturas Y de verdad Muy 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 convencida Con este manga Sinceramente también Para terminar Acerca de la edición De los dos tomos La verdad es que Ninguno Tiene páginas a color Son de ediciones Muy sencillitas Vale O sea Ambos con la sobrecubierta Satinada Y ya os digo No tiene páginas a color Muy sencillito La verdad Es una edición Simple De pues un B6 Un tan como un B6 Muy sencillito Sin nada Realmente A destacar Ya os digo No voy a comentar Mucho la edición Porque es muy Simple y habitual En un B6 Y hasta aquí Estas dos primeras impresiones De estas dos novedades Que vais a encontrar En la editorial La verdad Ya os digo Es que me han gustado Muchísimo Os vuelvo a repetir Que no sé Que pasa últimamente Con Kitsune Pero sinceramente Es que me está gustando Mucho lo que están sacando Tanto con Kim Como Buko Estas dos sopras Es que de verdad También con Kumakumavir No sé Me está gustando Es muy Mi estilo Lo que están sacando En catálogo Y la verdad Es que por ahora Me están conquistando Mucho Sus elecciones A la hora De publicar No es porque Colabore con ellas Sino que realmente Disfruto mucho Mucho Leyendo Los mangas Que están trayendo Y de verdad Darle una oportunidad A alguna de las dos obras Que os he enseñado Sobre todo El del ministerio Que es la que más me ha gustado Y si bueno Pues tenéis Digamos Cuarto Para gestionar El tipo De casos de muerte Pero de verdad El ministerio de la muerte Me parece que va a ser Un manga a puntazo Y de verdad Necesito más tomos Y conocer más Acerco de cómo funciona El ministerio Y también De esta pareja O sea Son súper cookies Es una lectura amena Que te enriquece Digamos Verles Y te saca un par De sonrisas Que la verdad Es que te alegran el día Y nada Que os dejo aquí Dos títulos Dos elecciones A vuestra mano Para que le echéis Un vistazo Y veáis Si podéis empezarlas O no Porque yo creo Que os va a reenquecer Mucho Las lecturas Que estáis haciendo Y nada Pues dejadme un like En comentarios Cualquier duda Yo siempre os la resuelvo Y nos vemos En el próximo vídeo Y si es la primera vez Que me veis Pues ya sabéis Suscribiros Matane Eh Otro Notro No 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 ¿ muut? No 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 No